Máquillaje, traje de colores, cargajadas y unos zapatotes. La función está por comenzar, los niños toman su lugar, con caras de felicidad. Quieren divertirse, ya vienen llegando, ¡quieren divertirse los tambores! En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista van improvisando la fiesta. En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista van improvisando la fiesta. Malabares, magia y tropezones, un payaso se queda en calzones. Aquí ya no hay malhumores, se oyen risas de pipones, que hacen bromas por montones. Quieren divertirse, ya vienen llegando, ¡quieren divertirse los tambores! En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista van improvisando la fiesta. En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista van improvisando la fiesta. Ya vienen llegando, ¡quieren divertirse los tambores! En el circo bailan los payasos, todos juntos arman un relajo. En la pista van improvisando la fiesta.